La justicia de Bella Unión formalizó por un periodo de 180 días al autor material de apuñalar a un joven de 19 años durante una riña en la zona del bañero de Los Pinos, como informáramos en Canal 4. Recordamos que las autoridades sanitarias habían habilitado ese reconocido espacio turístico. Allí se habían aglomerado cientos de jóvenes, generándose algunas peleas entre barras. Bajo ese escenario fue donde se suscitaron los hechos. El bañero de Los Pinos es un bañero que está a unos 5 kilómetros de la ciudad de Bella Unión, 5 kilómetros al norte. Un bañero que estaba inhabilitado por la parte sanitaria, por la emergencia sanitaria. Y en el fin de semana pasado fue habilitado. Hubo una riña y que de esa riña termina esta persona con lesionado de arma blanca, la cual posteriormente en horas de la tarde fallece. Se hicieron las comunicaciones de rigor, se pasó el procedimiento a la Prefectura Nacional Naval, a Bella Unión. Por su parte, la doctora Ana Iriarte, fiscal a cargo de este caso, brindó algunos detalles sobre esta formalización. Un homicidio que se dio en el bañero de Los Pinos, lugar donde se concentran jóvenes. Y bueno, allí se dio un altercado que se fueron viralizando videos y terminó falleciendo una persona herida de arma blanca. Luego de recabar toda la evidencia, a través de los videos se pudo constatar la identidad del autor. Y el mismo fue formalizado hoy por un delito de homicidio y se solicitó una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, lo cual accedió a la sede. El imputado se presentó en la seccional local. ¿Presentó también el arma? Sí, mire, en realidad el imputado el día de ayer compareció de manera voluntaria, no era de la noche, era de la seccional séptima. Esta fiscalía solicitó la debida orden de detención, ingresa en calidad de detenido. Y bueno, lo demás forma parte de la investigación.